Con el equipo del Hospital Virgen de las Nieves hemos conseguido a enero de este año de 2022 certificar en dos niveles, el nivel de higiene y el nivel de calidad de lavado. Es importante dos aspectos, lavar correctamente la ropa para no degradarla y segundo ser higiénicos. Nuestra producción anual es de unos 2 millones de kilos de ropa lavada y procesada y sobre todo hacer hincapié en que este certificado hay que reconocer que es un producto de todos los trabajadores por su interés, por su trabajo y por su implicación en ello. Y todo con medios propios, tanto el transporte de la ropa como el lavado, el planchado y luego la distribución. Y es un privilegio haber conseguido este certificado. Para nosotros supone un acicate en nuestro día a día en la calidad y la mejora de los procesos, en este caso del lavado de ropa. Nuestra central de lavado tiene un impacto sobre la provincia, ya que lava la ropa de todos los hospitales y centros de salud y distritos del ámbito provincial de Granada y supone una gran unidad de producción en la que trabajan unas 90 personas. Nuestra lavandería del Hospital Virgen de las Nieves es la única lavandería a nivel andaluz que tiene la certificación en higiene y lavado de ropa industrial. Siempre apostamos por la calidad en nuestros procesos industriales y la dirección está súper orgullosa del equipo que tenemos.